En este año, que va a ser la cuarta corte de la diplomatura, hemos hecho diferentes modificaciones respecto al contenido. Se va a enfocar mucho más en trabajo en equipo, se ha cambiado un módulo que va a ayudar a los alumnos a hacer diseño de prototipos para aplicaciones, para páginas web. Este programa se llama Figma. También, ya desde el año pasado, hemos actualizado el contenido de lo que sería el módulo 7, que es e-commerce. Este año va a tener una orientación más dada a los servicios. Así que, como objetivo, nosotros tenemos principales que los jóvenes puedan seguir aprendiendo. Son jóvenes de la región de Libertador y la diplomatura se va actualizando junto con las nuevas tendencias que van saliendo en el mercado. Así que, ese es el objetivo, brindar una diplomatura para jóvenes de la región de Ledesma con las tendencias de tecnología. Está orientada a jóvenes de la región que están cercanas al complejo agroindustrial, principalmente de Libertador General San Martín, de la zona del Talar, de Fraile Pintado, de Calilegua, es el departamento de Ledesma principalmente. Ledesma beca 60 jóvenes de la región para que puedan participar de esta diplomatura en su cuarta edición. Estamos hablando con la facultad para ver de realizar otras propuestas formativas, siempre pensando en cuáles son las tendencias del mercado actual y laboral. La vinculación con la Facultad de Ingeniería de la UNJU para nosotros es muy importante, vincularnos a esta casa de altos estudios, trabajar en equipo para hacer la conformación de los diferentes contenidos. Así que eso es lo principal en este caso, todo lo que tiene que ver con la renovación de contenidos y los chicos que van pasando y que también nos van contando su experiencia y sus perspectivas laborales a futuro con esta diplomatura. Para nosotros es muy importante trabajar y es de alegría trabajar en conjunto con la Universidad Nacional de Jujuy, en este caso con la Facultad de Ingeniería. Tenemos varios programas con esta facultad y con otras facultades de la universidad y nos pone, digamos, es un gran orgullo que cada vez más jóvenes egresados de la universidad sean profesionales de la edesma. En el caso particular de este taller de habilidades especiales para el empleo digital, que es la cuarta edición que venimos a firmar, hay más de 100 egresados, de jóvenes que fueron superando ese miedo, digamos, a acercarse a la universidad y bueno, fue como una puerta de entrada y luego después siguieron carreras universitarias, así que eso también no era el primer efecto buscado, pero realmente también se dio y me parece muy importante que este curso sirva para que se capaciten, mejoren su empleabilidad en temas de herramientas digitales y también en herramientas blandas, que son muy importantes hoy, todo lo que es trabajo en equipo, liderazgo, para triunfar en la vida profesional y que también el curso sirva como una puerta de ingreso a que los jóvenes, como dije anteriormente, ingresen a la universidad y sigan una carrera universitaria, así que todo lo que sea colaborar y estar presente en la educación de los jóvenes para la empresa es muy importante y hacerlo de la mano de la Universidad Nacional de Jujuy es un orgullo. Creo que año tras año se inscriben más, este año tenemos 60 becados, pero bueno, es un gran trabajo que hacen los profesores de la universidad y nuestros profesores del Centro de Inclusión Digital en seleccionar esos 60 becados, así que hay que tratar de que tengas cierta representatividad geográfica en todo lo que es el ramal jujeño, así que bueno. En este caso la idea es seguir y todos los años mejorar un poco la currícula o adaptarla a las nuevas modalidades o con el diálogo digamos de los profesores y de los alumnos a ver en qué se puede mejorar y eso estamos siempre dispuestos a ampliar la currícula y con la universidad tenemos muchos proyectos y en este caso con la facultad estábamos hablando de tener reuniones entre los departamentos académicos y nuestros departamentos productivos para intercambiar un poco cómo es el perfil del egresado que nosotros estamos tomando en la empresa, a ver cómo es la currícula, así que yo creo que a través del diálogo de los profesionales tanto de la universidad como de la empresa se puede mejorar mucho y acercar mucho más la universidad al día a día lo que es un egresado trabajando en este caso en una empresa como Ledesma.